Nooo 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 Ay que paja loco, me han re mucho Me han re mucho Me han mucho 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 Voy 7-2 loquete Va 7-2, nice Reviéntalo Excelente gente Excelente Ahora estoy jugando a los fuera de stream Primer baneado del sologón ¿Te imaginas? Me banean por Cortar stream y volverlo a prender El ultiado, el ultiado Creo que le gana, el pato lo mordo Ay nooo F Nos vemos chicos Los que descansen Los que van a dormir ahora Descansan chicos, hoy va a ser una larga noche Así que, los que se queden Conmigo, tomen agüita Es importante tomar agüita chicos Para el cerebro Vamos juntos partemos Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Me esta mostrando que carajos Ya tenemos ayuda Apoyo aéreo Oye si pegan duro en Me chate vos Uy, el Firman Están pegando re duro gente, cuidado con eso Ojo, ojo, ojo Estamos perdiendo Es verdad, es AKP No sé si se puede manchotear así No Tendría que armarme esto Ya tarden Falló el flash, loco Oh Man, que baja El Emilio está fuerte No, se fue por mal camino Elige mal camino La gripeza Elige mal camino Pero luego, dejen de posicionarse No a las drogas A las drogas Más no importa La mía será mayor Tenemos otra onda, eh, de agua Hay que aprovechar Me aseguraré de que mis aliados reciban la alegría que merecen Yo me voy a comprar Sonia Este tipo es el que está fuerte Hace cuatro años Esto es mejor que un sueño Es real Y nunca lo olvidaré Es real Lo logré no he sane Es real Es real Lo logré no te Lo logré no he accedido ¡Gracias! Genial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Anovi's Dark! ¡Cop! ¡Ya! ¡Connext! ¡Connext! Ok, le voy a dar honor al panther Se me rebuguió, man What the fuck? Ahí está Soy platita, uno Tenemos algo para abrir aquí Se han tenido el campeonato Eh, lo voy a poner ese Fabuloso, ok, tengo un emud Tengo una llave Centinela, tengo otra centinela Oye, no debería comprarme un campeón yo Falta uno Sí, ganamos Listo Ahora vamos a gestos Y ponemos fabuloso acá arriba Y Eh Y bueno, no tengo nada, ¿verdad? No tengo nada nuevo ¿Qué más? Tú, 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 tú Bueno, no hay miedo de dormir Doctor Vader, buenas noches, descansa Es tarde, es tarde Es tarde De tardesito, chicos Vamos a ir a sapear un poco Que no está streameando Con ustedes Vamos a ver qué onda Este tipo va en top 1 ¿Habrá perdido lo anterior? A ver, vamos a ver Esto se actualiza normal, ¿no? Se actualiza normalmente Yo estaba ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo, man? No me veo nunca Acá estoy yo Acá estoy yo Gente Soy... Ahí Esto no está actualizado Esto no está actualizado Tengo 52 LP O sea, debería estar como por acá Soy el número 26 del solo ¿De cuántos? Chuta De 140 Está bien Pero hay que seguir Juegos Este tipo es un juego más que yo Mucho más que yo ¿Qué onda? Pero si empezamos al mismo tiempo ¿Qué está pasando? Empezamos al mismo tiempo Y ya un montón de partidas Ah, no, espera Su fucato ha perdido una sola Good Qué good, ¿eh? Me perdí de nuevo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, gente? La verdad que estaba como por acá abajo Porque no se actualizó Acá 62% 62 Eras 34 Sí, no está actualizado Lo que está No llego a Schallinger Y on week Mira, aquí está Aquí Ojalá que me toque alguien del solo Boom, gente Quiero jugar con alguien del solo Boom Mini Bye Dos mundiales Un MSI Lo que te Ven Ven, no te haré daño Lo prometo Ven, no te haré daño Lo prometo Tienen nombres no tan No tan buenos El mío está Yo creo que es el mejor El mío Caballo, loco Mira, a este tipo no le cambiaron los nombres, man Solo un Challenge 33 Solo un Challenge 87 No les cambiaron el nombre ¿Qué pasa? ¿Que no jugó nada? Mira, hay un montón que no jugó nada, man Frostrake no ha jugado Cabezona, boca Uy, estos tipos son Son pesos pesados El goteto Las chubo No, las están troleando Están perdiendo mucho 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 tiempo ¿Ya hay los de los velos? No ¿Quién va primero? El de los velos Ya hay el No, Roman No se No se cansan estos tipos Mira Mira, casi coreana Cambio, cambia Me cambias Jiji Cambia B Gracias ¿Y qué va a elegir? O sea ¿Será Leoflores? ¿Quién será? Debe ser algún Rocoso ¿Qué mijo eso? Joder, garraco Ese es alguien bueno Y Se hace lo que se puede Vamos ¿Qué mijo eso? Lo recontra Contrían al Rammus Mucha música de Chad ¿Quieren cambiar la música? ¿Quieren cambiar la música, chicos? Ponemos La que tenía antigua Ah, mira Tenemos música chill ¿Quieren música chill? Tipo así Estamos de pana Unas cumbias No, no me toca a nadie Más del solo Ah, mira Ah, pero es del equipo contrario ¿Y este? Fue salar, quiero Espera, espera Rammus ¿Es del solo Música navideña? Sale música navideña Gente Oye, a ver Malphite es contra De set Vamos a cambiar Voy a obligarlo a cambiar Que vaya a mí Yo me reviento Al Malphite Esta música Es como de crítica ¿No? Son del solo Es del solo Ome, gente Si no viene Me mato Ingeniero ¿Cómo estás, Lógete? ¿Cómo estás? No pasa nada Mira, yo Al trondol Yo lo volteo Yo lo volteo Yo lo volteo No te preocupes Yo te lo saco de encima ¿Vas a jugar para todo, Lógete? Se han generado súbditos Se han generado súbditos Creo que el Hay uno de ellos Que también es del solo Bum Creo que es este Va a capar de a Suiza Porque no tiene ícono Y tampoco tiene El nivel 30 Ya, bien, bien, bien ¿Cómo van las partidas, Lógete? Igual es súper bien, eh A mí te puedo decir Que va súper Volando No, 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 no ¿Malfade vapeo o qué carajos? Ah, no, va algún evento Voy a intentar pokearlo Para ayudarlo Igual está difícil Si querés podemos Invadirle Uy, me comentó Un ratazo Voy a meterme en su jungla ¿Malfade? Creo que no hizo Lish Así que debe estar por topside ¿Está por bot? Está su rest Como tú quieras No sé si te parece buena idea Ok, voy contigo Eh, no sé si podemos Al final O sea Está complicado Mira, mira, mira Ok, creo que está muerto Buena, buena, buena Hay una wey gigante Pullándose a mi línea Así que Yo tengo que volver rápidamente Yo te ayudo rápido en esto Y nos vamos Ya, ya me voy Una buena, buena, buena Ay, se me está crashando el stream Voy, voy, voy Tengo la SS Bueno, bueno, buena Excelente, muy bueno Buen trabajo Ya estoy recontrofiel Como su segundo rol Me gusta jugar Sí, mid Morde también Hello Hello Kansura Hello How are you How are you I'm fine How are you Ok, yo muero base Muero base Porque tengo demasiado Romesión No he resisteado Loquete Kansura De onderes Where are you from? Ah, verdad Ah, verdad Que eres de Turquía God, God, God Te llamabas antes Diferente Diferente Que genial Entonces Bienvenido Sácame de Latinoamérica Kansura Podemos ser el heraldo Cuando salga Loquete Tengo Tengo muy fuerte Vale, la idea Ganar lo más rápido posible Para alcanzar al otro Tipo I can I can try to speak in English With you if you want Da raiva Ok, no creo que El turno Lo vaya Vale Nice Si, si, si Igual a mi me gustaría Tirar torres Justo rozando los 14 Para intentar Buscar más Del malfight No action Bonk Bonks 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 I'm gonna build Cosmic Drive First item Then I'm gonna build Riftmaker And then S1S Oh, buen camino, buen camino Buena, yo volteo, fue yo Si, 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 al aire está rondiendo ulti Ok, este tipo, ¿llegamos? ¡Volteo! Es como que desapareció Que carajo, returgo Tengo dos consiguos en el jacete ¿Es correcto este ítem? ¿Te sabes los ítems de inglés? ¿De memoria? Sí ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Me está pegando la torre! ¿Qué le pasa a la torre? ¡Tiene rapid fight cannon! Lo rentamos al buff No tiene ulti Tampoco que tiene flash Se ha rendido la vida Se nos va a dejar a recibir la... Ah, mira, viene con el Victor Ah, yo me voy al carajo Cambiaron línea, creo ¡Sí, me gusta más este vuelo que el χ hangض ¡Oh, ya no! ¡Tip! Ah, mira ¡Gracias! Mi mera base dejaría forzar tanto Uy, ¿cómo sabes que estoy de Gaman? ¿Te hago hosteando o qué carajos? ¡Deja de hostear, gente! It's Calculator Calculator Falitos, ¿cómo que falitos? He derivado una torreta ¡Ayuda! El malfe de Ultima ¿No tiene una Monster, roquete? ¿Qué? Mira, yo creo que sí sirve Te dos subes donde azúcar, man Pero no sé si es porque es demasiado azucrado o lo que sirve Yo tengo una por ejemplo Yo nunca he tomado O sea, yo nunca tomo así como de forma regular No me gusta mucho Pero en estos momentos sí Sí, se siente, se siente Es como que hackea tu cuerpo y... Y eres go... ¿Tampoco tomas café entonces? ¿Qué piensas? Bueno, una manzana también te puede ayudar, man 8 de salas, ahí está Ahí está ¿Hoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Buena Buena, buena, buena Me llevé a los que estaban por ahí abajo Me estoy ganando de tomar café y ya vengo A tomar café Gente, para la noche Esta skin es la última que salió La caballero de ceniza Próximamente va a salir un Rammus caballero de ceniza Las míticas Ay, falle man, soy un beso Ok, yo no puedo irse Pero llegas ¿Te refieres a las skins legendarias o las definitivas? Ah, el King Rammus Ah, no, de eso no tiene nombre Es leyenda nomás Un mito No, esas skins son del otro nivel La TF Pax es buenísima Yo tengo esa cuenta En la cuenta, men Ah, no, la tienen Como Alistar negro tampoco la tienen Uy, loco, que pesado Oh, lo hicieron bien Estos tipos, man Estos tipos son por contra de 2 Se nota mucho que son 2 Son buenos Hostia Se lo llevó el Malphite Mi kill se la llevó el Lucian Qué paja Se llevó muy duro My bad, my bad Agaturra, bienvenida al stream El Pyke no es duro No, el Pyke se cayó un poquito Pedazo Ok, el próximo Drake te ayudo a pelearlo Voy a bajar para eso Lo peor es que voy a ganar esto Hostia, no estamos ganando por contra Sí, muy regular, man Falta que uno de los más bellos O sea, de nosotros Como trolle Y ya nos va a controlar un montón ganarla Como que cuesta mucho ganar individualmente En especial cuando no somos campeones Como, no sé Como Silas Como Talon Me voy a sacar la lista de acá Porque me ha tenido el chat Buena Se moveron los minions ¿Tú dices con el heraldo? Sí, yo creo que pueden defender Sí, yo creo que pueden defender Sí, yo creo que pueden defender Uy, tiene el de hielo, man Qué onda Bueno, ahora sí andemos Buena Buena partida, buena partida Así hay que ganarla Ojalá que nos toque de nuevo juntos A la próxima Te vas a dormir No ¿Por qué, man? Solo Ya, muchas gracias Bye, bye No Man Todos se están yendo a dormir Man Me estoy quedando sol Eso es lo único que decidí Traegerrear de esta forma ¿El único? No, no hay No, no No dormir No un carajo No se duerme acá Hoy día no se duerme Una duda ¿Qué otros chilenos Están en el solo boom? A ver No lo sé Voy a buscar A ver Veamos por ejemplo El de high elo Sí, yo soy de Chile No hay que dormir No hay que dormir ¿Difficult? Es que no sé Ustedes me tienen que ayudar acá Porque yo no sé Si es de Chile ¿Rakis? David Claramente es de Chile Ese sí es de Chile Misra es de Chile también Hola, honey ¿Cómo estás? La Sofikimi es de Chile Sus gatos de Chile Pancake es de Chile No sé Ay Me caigo a pedazos mal No conozco A muchas personas Este tipo parece que es de Chile Este tipo me cae horrible igual Anubis Dark ¿Quién lo conoce? Tremendo random Vengan a verle un polletazo Este es Minatrix El Minatrix es de Chile ¿Los flores? ¿Los flores de dónde es? ¿Qué es Solo Boom? Solo Boom es una competencia Donde la gente juega En 21 días En una cuenta En un ranking Y el que más Él lo consiga En 3 semanas Gana dólares Miles de dólares Yo por ejemplo Soy nivel 30 Bueno, 31 ahora Y hay varios jugadores participando En vivo Los que están ahora son Nick Link Fix Rengarcito Kaze Etcétera Y aquí estoy yo Y aquí estoy yo Aquí estoy yo Gente Y hay un montón En vivo Bueno, antes había más Pero ahora La mayoría se va a dormir Por ejemplo Vamos a ir a ver Vamos a Lucas Jack ¿O a dónde? ¿O a dónde? Y bueno Después Tenemos los de Logo Elo Por favor que me toque con alguien En el solo boom Por favor Te lo pido Tinder Gold Tinder Abuser ¿Cómo que Tinder? Porque hay dos Tinder En el solo boom Si es un turnito De Riot Es de Riot Porque Riot dio las cuentas Riot dio las cuentas O sea, es como Es creado por Nick Daboom Por eso solo boom Nick Daboom Solo boom Eh Y Pero Riot dio las cuentas Dio las cuentas Todas las cuentas nivel 30 Las dio Riot Todas Nick Daboom Crea el 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 torneo este La competencia El challenge Y Riot Da las cuentas Eso es todo Nosotros No sé en qué posición estamos Iba a ver Seguimos Eh ¿Dónde es? En Halo Acá Estoy en Platino En Plata 1 yo estoy Ahora Acá estoy yo Número 19 De 140 O sea Todos estos tipos son Challengers Pro players Que se yo Y le de a jugar Lo máximo que puedas Soy el 19 man Soy el 19 Ya gente Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Ya perdí un montón Perdón al comienzo Mis placements Fueron terribles Pero no importa Es que no juego LoL desde que se voy Dejo el stream Y que te trae Por aquí Solide Que te trae por aquí No juego Todo eso Juego Show Save Dice Va a jugar Show Da igual Si se tiran La experiencia De los que no son Pro players Ni high elo ¿Cómo? No te entendí ¿Se puede hacer dúo? No Solamente los Estos Los Lobo elo Pueden hacer dúo ¿De los Lobo elo Quien está terminando? Casi coreana Lucas Cacerola Lucas Cacerola Man Una buen Man Mira No No vas a jugar No 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 ¿O sí? ¿Pero contra Cali? Ahí está Así que no me Esa es la Lobo elo Igual No sé bro Me saliste Recordí viejos tiempos Eres el loco Que bebía gritos Siempre Música navideña ¿Recuerdas? ¿En serio? La música navideña Si me acuerdo Más o menos ¿Eh? Man Van a pedir algo Ustedes participan De ese evento Y los que jugamos De forma normal Nos vemos afectados Por jugar Contra pro player Entonces a la gente Que juega del evento No les importa La experiencia De los que no somos Parte del evento Ustedes se vierten Y nosotros Simplemente Vemos pasar Un tanque encima El tema es que Eso te va a pasar En cualquier partida Estamos en el evento No Y Y es una O dos partidas De las miles Que pueden ser Tipo de las miles Que vas a jugar No todos los días Sale un solo boom Entonces yo Por ejemplo Ahora Estoy jugando con diamantes Soy un plata todavía Estoy jugando con Platinos diamantes Y recién en mi Doceava partida Entonces Eso puede pasar No sé Una vez Dos veces Si empieza el solo boom No juegues esos dos días Juega la próxima semana Que se yo Y tú lo puedes evitar De todas formas No impide que tú subas Porque son dos Tres Cuatro partidas O lo más De las Cien Doscientas Trescientas Partidas que vas a jugar Entonces no No Realmente es una mala experiencia Sí Pero también puede ser Una buena experiencia Dependiendo de la mente Que tú tengas Puedes como Por ejemplo No sé Si te toca Alguien del solo boom En contra Y tú eres Un plata Por ejemplo Puedes intentar Aprender de eso Qué hace Cómo reacciona Cómo se mueve Jugar contra un buen player Puede ser una buena experiencia Una muy buena experiencia Y no hablo experiencia En el sentido de que Nada La estoy pasando bien Sentido de experiencia En aprendizaje Así que eso Eh O sea Yo igual lo dije Es una lástima Pero no hay de otra Tipo Qué sé Qué quieres que haga Que deje de jugar Cuánto dura el evento El evento dura Tres semanas A mí me gustaría Enfrentarme a uno de ustedes Por más que me rompan El Chuta Estaría bueno Estaría bueno ¿Se fue acá? Ah no Voy a encontrar una Kali Vale Vale ¿Estos tipos son del solo boom? No ¿Y estos? Esto parece que sí Va 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 Antes Ese tipo es Smurf Ese tipo es Smurf Este tipo es David Es David Ojalá va a ganarle a David Man Qué paja No tenerlo en Mickey Mouse Qué paja Además Es jungla Tiene más relevancia Que yo en el game Se han generado Subditos Va a jugar para top Voy contra una Wen O sea tengo dos problemas Primero que nada Voy contra una Wen Que es uno de los contras más fuertes de morde Y segundo voy contra un Diego Que va a patear para top Así que cuidado Empecé con el cubo Vale Vale La verdad es que es lo suficiente Como para Que no me trae tan fácil Dejo Buena Ahora no voy a pushar un carajo Ah el Diego está en miedo Vale 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 Y bueno voy a pushar Primera sangre para mí Qué buena Qué buena Le salió mal de gankeado Buena 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 Me preocupa mucho El tipo ese Ese tipo jugó pro player Conmigo En el mismo equipo Lo incluso Los intentos Láser Una kill para Diego, una kill para Kali Si a Diego le gusta jugar muy agresivo El David ¿Alguna vez te gustó la manera de jugar de un ProLayer? Es que no veo mucho el competitivo, la verdad Pero lo poco que he visto, me gusta como juega José de Odo Es el player que dice Es que tiene buen macro, man Tiene un tremendo buen macro Y es de esos players que juegan Recauto a los dos Mira, 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 cambiaron línea What the fuck ¿Por qué se escucha tan fuerte la Kali, man? Cálmate, me está gritando No sé, no llegamos, no llegamos Y yo estoy recontra loco, man Si, José de Odo Qué joder No le hice tanquearse nada, man Qué triste Te sacaste foto con José, cabrón Vale, muy fácil Pongo canciones chill también Ponemos canciones más movidas o canciones chill también Ok Pobre Choquet, quería jugar pasivo y mira lo que le tiran Igual a mí me conviene contra ambos Pero sé que la web va a reventar al Choquet A la Kali no tanto Ojalá que ganemos a base de Drexel Ojalá que ganemos a base de Drexel Mira, mira, mira Espero el round 2 versus Leoflores El round 2 Para ganarle, para ganarle La hizo bien, eh La movilidad que tiene Qué paja, loco Decían que eras más difícil Me canceló ulti dos veces con su doble E, loco Eh, no se escucha lo básico de Choquet Qué toc No se escuchan No se escuchan las habilidades de Choquet Oh oh Si yo estoy entramos a un problema Espero que sea de aporte igual Choquet Mete una Q buena y puede ganar Puedo hacer cosas Qué pasa, qué pasa, qué pasa Vamos Tenemos el mordisco Choquet Chuta, qué paja, loco Se murieron mis dos compañeros Hola Miche, cómo estás, buenas noches Qué tal, qué tal, qué tal, cómo estás Podremos carrer esta partida Me rienta man, está fuerte Y yo he perdido ulti, no sé si yo he perdido ulti también Hasta que ahora vas a estar, hasta que me deis sueño ANT man, tenía ulti en dos segundos de ser más paciente De ser más paciente, casi me los hago los dos ¿Me puedes explicar el ítem que te haces ahora? Este te da mucho AP, mucha CD, mucha velocidad Cuando peleas con un campeón enemigo, empiezas a ganar stacks Y los stacks te empiezan a dar velocidad Eso O sea Te da 20% de velocidad de movimiento total Cuando se carga al máximo Y vas generando velocidad de movimiento de poquito Es como una fase veloz, sí Pero se carga a poquito Un shutdown, excelente Está muy fuerte este tipo, man Que la escena se le lleve mejor, eh Porque siento que la escena puede cargar Sí, para mí me gusta armarme ese de primer item Antes que el relay Me gusta más Siento que hay posibilidad de ganar esta partida Ay, es chocando demasiado simple ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Lo Ort? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Ah, está bien, mira Qué pájaro, como me bustea muy, muy fácil, man 1200 de truidad más O sea, de damas, mágico Error, amigo Decís que van a poner el coso para reportar in-game Para reportar in-game Mira, dudo mucho poder ganar esta partida porque están muy fiados todos La Kali mató muchas veces al Chogat Y ahora tengo que hacerme cargo de hoy a esa Kali Terra fuerte El Chogat no sé si va a poder hacer mucho, no juega al campeón Si supera al menos jugar al campeón, ahí, bueno, qué sé yo Puedo hacerlo, pero está afiliando literalmente Votería que sí, eh ¿Qué dicen ustedes? Sí, ahora tienen una Wanky, ya la había dejado en la pasta y ahora está afiliada, man Qué paja Vamos a ver su render nomás Porque están muy fiados ya Porque vamos a perder tiempo con la primera partida La primera partida también, a ver, si uno se esfuerza mucho puede ganar, qué sé yo Pero con... Es muy poco probable ganarla Es muy poco probable Muy, muy, muy poquito Entonces prefiero perder 17 LDP A 40 minutos De game Porque vamos a estar, si intentamos ganar esa partida Y vamos a estar 40 minutos jugando 40, 50 y tremenda paja Pero prefiero no perder tanto tiempo Ahí, buscamos una rabia Ahí está Coincido, jugar 45 minutos para ganar te dejas en cerebro, sí, eso no paja Además que las partidas de ahora no son tan importantes La cosa es jugar, 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 jugar Y el tema estadístico te va a hacer subir Recién nos tocó un shot que no sabía jugar su campeón Pero no pasa nada Se va a ver si entre más Hay que intentar, no sé No... No esforzarse, sobreesforzarse tanto Porque vamos a estar jugando mucho tiempo hoy día Pero mucho, mucho, mucho tiempo Perduraré No, 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 no Un gunplank Cierra el supo Buen horn Va fácil así Bien, aquí vamos Al hornito Bien, aquí vamos No, es medio La verdad, voy medio Verdad, 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 verdad Voy medio Ya voy a ir medio, gente De hecho no está mal, ¿eh? Tampoco Me confundí, me confundí Saca algo interesante Aún CC, falta CC Nautilus Blitz No, 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 no Invade Tenemos un buen equipo No hay un buen equipo Yo pego daño mágico Y yo gusto Alguien del solo boom En mi equipo No No hay nadie Y del equipo enemigo No hay tampoco Ni nadie 100 platitas, man 100 platitas Entre platinos ¿Cuánto más vas a jugar Aproximamente? Hasta mañana a las 8 De la noche Serán como unas 40 Partidas más Aún tengo energía de sobra De sobra, gente Tengo energía de sobra Sin parar Sin parar, por supuesto Vamos, vamos, vamos Invadamos, invadamos Bienvenido a la grieta del embocador Pero man, me estás jodiendo Bueno, bonito 30 segundos Para los úndidos Avísame cuando llegues Ahora dos Para ni vierte Ni modo ¿Quién necesita dormir? Ni modo, gente Ni modo ¿Qué serio? ¿Están busteados? La cena, loco Por favor, Anubis Déjame dormir Quédate Quédate con nosotros Lo único que me da miedo Realmente es Eh Que se descontrole La botlane De nuevo Porque la cena Parece buena Lo reventó al Blitz Los Borsoflash Tiene 80 de oro Jugar Irelia PR Portable Lo dudo mucho Si lo he intentado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La balada ¡Viva la balada! Oye, estaba revisando en este tipo, se mueve bien Primera sangre Chuta Buena, buena, buena Buenos combos, buenos combos Au El anovio mofando la botlane, es que era obvio, bueno Loquete, me está jodiendo Sale, para atrás, loquete Sale Ote, verde también Les juro que si Bolivar está ahí Le hemos denegado mucho form, loquete Oh, perdí el cannon, porque perdí el fragil Mira, buena kill Aparte va con ignite, va a perder mucho Ay, me muero, me muero Olvido, me muero, me muero Creo que tan bien Espero que tu me buena No, que tengo que seguir mi nivel 6 El tipo si sabe más dejo a su campeón, que paja Le gustó ese combo de orno, el tipo es bueno man Por fin tengo un poco de armadura contra el gamplank man, había traído resistencia mágica 15 de farm el gamplank, si, yo necesito casi me gana man, cuidado Panyones Oh, mi febese ¿What? Muchas gracias por favor, gracias. Afe, te re lié. Gracias. Afe, afe, afe. 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 Toma. Eso son una banda, mono ¿Qué sería el caso? Como que son un gato, mano Me está jodiendo que está este tipo, loco, que paja Run No sé qué están en el rake, loco Qué raro No Ya veo que quiere tirar ese man ¿Por qué se quiere tirar? ¿Entonces me voy a carriar? Por supuesto que me voy a carriar Vamos A carriar lo que te es Vamos a carriar Voy atrás de ellos Buena Voy a correr, gente What the fuck No, tienen movilidad en su equipo En mi ulti ya está Pero necesitamos el acompañamiento Del equipo Yo iba con Matakrakens Para el Spirro Vamos, vamos, vamos Se puede ganar, se puede ganar Tengo el 30 igual Bueno, vamos Voy a venderme Voy Voy por todo lo que tengo Buen pase Buena, ganando Ok, a ver Un renduño, creo Voy a comprarme Buena Buena, buena 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 ¿Qué onda, loco? Estamos ganando Buena Se vieron bastante No, le dicen No, le dicen Corre Van a ir por inhibidor de mid Creo Con el heraldo Pero yo lo voy a tener Pero yo lo voy a tener Vamos al barón Vamos al barón Es bueno el barón Pero tenemos El problema De De la Evelyn No sé si No sé si a la Evelyn Vale Vale, vale Buena 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 Dejen Dejen farmear al pobre Orn Dejen farmear al pobre Orn Estamos valios Vamos 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 No sé si No sé si No sé si Me está jodiendo, pero ¿por qué? ¿Por qué la de bien? No entiendo ¿Por qué la de bien? No entiendo Ah, qué buena Buen equipo, buena Déjame farmear al pobre Orn Buen equipo Tengo chetín ya Ahora el Jhin no creo que va a ser problema nunca más Ni la escena Daño bloqueo por golpes críticos Necesitamos pullar todas las líneas a la vez, gente No me sirve estar aquí solo Hold on No pongo a irme, boludo Tiene que vender miedo Tiene que vender miedo Tiene que vender miedo Somos idiotas Y ahora Ahora tenemos que Comprarnos el a este Y ya tenemos ¿Cuánto años ha bloqueado? Bastante Necesito darle Ítems a mis compañeros Al Etrelli Al Etrelli Ítems base Vengan No tiene mítico man Me estás jodiendo Hola Panker ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Lo que te doy bienvenido Vamos a empezar con tornillo o algo Ganamos Ganamos Vamos Vamos Que pesado que es man Tengo que flasher por esta cosa No voy a ser Mi aporte, mi aporte, mi aporte Si Le voy a dar el tozo No voy a dar el tozo Ahí está maldito Supongo que no hay 10 en 20 Rengan para acá, loco No hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No confía en él, man, está re fuerte Debe haber confiado Entonces sí, ya no vi ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Qué cosa? No sé yo, eh No lo mataba con el cabecazo del pilar ¿Qué pasa, Lilix? Sí, solo en el Drake Pero está el Baron Vamos a hacer el Baron Un Ornfeed si carrea Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo harán Segundo es ¿Lo hacen free? ¿Voy o no voy? El Baron, loco ¿Me está jodiendo? Falló el Smile Falló el Smile No me jodas Asesinato doble enemigo ¿Qué acaba de pasar? Un pánico me da 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 Un poco de cielo Algo del infierno No sé si perdimos Vamos a darlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele El mayor troll de la historia No sé, el LL no estaba tan bien Como para ir Como el peor troll de la historia O sea, creo que lo único que íbamos bien Son Nafelius y yo Pero el Baron, man El Baron fue terrible Porque murieron todos Esto no fue un troll, gente Quizás nunca estuvimos ganando En primer lugar Te buffé, lo siento ¿Cómo te puedo compensar? No, no te preocupes No te preocupes Quizás me buffaron, gente Dos tipos sosteniendo un game Sí Es que el Blitz igual estaba un poco pocho Yo creo que ganaban entre Félix Du Sí, pero se murió la Félix En el Baron Ese Baron Ese Baron fue muy apresurado Fue muy prematuro Fue muy, muy Hacia lo loco nomás Hace como Mira, estamos cerca del Baron Hagámoslo Pero, man Estaban todos vivos de ellos Todos Y el afelito de nosotros estaba muerto Exacto Exacto, refri Igual no sé cómo se lo robó Se lo robó el Six Está bien, Tavo Está bien, Tavo Yo quiero decir Solamente que Lilis Me mofó Me mofaron ¿Yo dico qué? Diez minutos de van a Lili ¡Naaaah! Te ofrezco un abrazo Aceptado Gracias, gracias Ya pues, ya pues, ya pues ¿Cuándo se juega? ¿Cuándo se juega? ¿Cuánta gente se habrá quedado dormido en mi stream? ¿Con estas canciones de fondo? No, no me gusta, no me gusta Esta mejor Cuarenta y cinco ¿Los tres que quedan somos nosotros? A vivir Por fin. ¿Qué enemas contras de Morden? Fiora, Gunplank o Vayne. Mord. Fiora. Cien por ciento. Que me despiertan el Corde. El Corde está viviendo. ¿Sabes jugar medio Subborn? Ojo. Ven, no te haré daño. Lo prometo. Van al Corde. ¿Por qué lo quieren vanear al Corde? Pobrecito. ¿Qué le hiciste al Corde? ¿Qué le hiciste al Corde? Se durmió. Lo que te perforca me ve. ¿Por favor? No. Destino. Dominación. Engaño. Una canción 5, pero el que me va a gustar. Distance Lands. A ver. ¿Qué tal? Un Blitz to Deiru de Sindra. ¿Conoces Golden Hour? No, no lo conozco tampoco. Mandan sus recomendaciones. ¿Qué es? Saca milio y pica trash. Shut up. No parece que ese es un milio. Una canción linda como yo. A ver, mándala. Me hace pelota Blitz. Veamos, veamos, veamos. Mandan canciones. ¡Mira! Un 30 top. Tochor. Pucha que baja. Golden Hour. Aquí lo encontré. Tengo dos llaves. Caja. ¿En serio? ¿Me será un campeón? Caja. Amo, amo, regalo, reciclado. Uy, yo quiero este con Sentinela. No llego. Llegué. Perfil. Mi cuarto. ¿Dónde están? Sentinelas. Esta que era yo. ¿Qué? Ya, pues, no voy en contrapartida. No puedo. No puedo esperar más rápido. Ahora vamos a escuchar esta canción. Golden Hour. J-V-K-E. A ver. Me tocó último pick. Excelente. Ay, me tocó support. Me tocó support, gente. Bien, no te haré daño, lo prometo. En face. Golden Shower conozco yo solamente, cochino. Una queen, top, ah no pero, wait what the fuck, queen a de carry? No importa. No importa, Rammus, Jarva, doble jungla, uno de ellos va top, no entiendo. ¿Qué estás diciendo de tu voz, el voz que estás diciendo? Está diciendo Raúl, Raúl. No me llamo Raúl, ¿cómo te llamas? Hola, arigatito, ¿cómo estás? Man, qué lindo el nombre. Arigatito. Darius. Lo ponemos a puñetazos. Destino, dominación, engaño. Morte de support y con una de carry. Ah, chuta, ¿verdad? Bueno, no importa. No importa, no importa, no importa. En ese caso tendría que ir así. Ay, esto es chavo. Verdad que era su voz, gente. Alguien lo echó por mi culpa. Buena fía. Ay, estoy en contrapartida más rápido, no puedo. Igual ganamos, ¿eh? Qué buena canción, man. Muy bonita, muy bonita la canción. ¿Alguien quiere recomendar otra canción? Hola, buenas. ¿Querás Trown and Liberty cuando salga? No sé qué es eso. Estoy viviendo bajo una piedra porque no me entero de qué es eso. ¿Qué es eso? Explícame, explícame qué es. Podría buscar videos en YouTube mientras. Un MMORPG que saldrá este fin de año será el mejor. No quiero viciarme a un MMORPG, no. Quiero viciarme al MMORPG de LOL, solamente. Un mundo de 5K de personas online sin pantalla de carga. ¿Pero de qué va? Tipo, porque hay varios MMORPG. Pero no sé qué lo va a destacar de otros. No, un poco de todo ya no subo videos. Este es el último. ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta sí la gano, por supuesto que la gano. Esta la ganamos 100%. Confían. Y cambio de clima donde cambias las habilidades. La historia no se sabe aún. El clima también cambiará el mapa. Y habrán asedios a ciudades. Ah, mira. Está interesante. ¿Qué pasó, arigatito? ¿Qué te pasa? ¿Cómo va el score? Ah, me preguntaste eso. El score va bien. Tipo, estamos en plata 1 ya. Esta partida va a definirme para subir a oro 1. Muchas gracias, técnico 21. Gracias. Por el momento no, en frame. Quiero enfocarme solamente en el LOL. Porque si me dan ganas de jugar a otra cosa. Muchas gracias, Lucas. Gracias por el follow. Entonces si me meto a rank de ahora puedo ir a trollearte. Ayudarme a ganar. Ayúdame a ganar. ¿Me escuchan, me escuchan? ¿Sí? Ok, me escuchan, men. Sí, es Twitch. Se cae de pedazo, Twitch, men. Hoy día tuve problemas un montón por Twitch. Es el Twitch, el tío Twitch, gente. El tío Twitch. Gente, hay que hablar despacio porque hay gente durmiendo. No. Ya no escucho nada, patrón. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Ayuda, mamá. Escucho borroso. Métame en arroz. ¿Pero qué te pasó? Ya no se escucha. ¿Qué pasa? Re-inicio stream entonces.